Tu amor se asome en mi locura Y hoy descubrimos el secreto Que eres el centro en mi universo Cada vez que sueño con tu beso Me ilumina un sentimiento Si fuera la última noche Entre tu fantasía y la mía Difícil entender Que los sueños se me abren en silencio Vivir la pasión del momento Sentir tu cuerpo siguiéndome aliento Sin nada que esconder Al infinito te llevaré Tu amor es pura desmesura Psicoanaliza mis deseos Voy saboreando lo perfecto Cada vez que sueño con tu beso Me ilumina un sentimiento Ohoh oh 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 Si fuera la última noche Entre tu fantasía y la mía Difícil entender Que los sueños se me ahogan en silencio Vivir la pasión del momento Sentir tu cuerpo si no me aliento Sin nada que esconder Al infinito Te llevaré Cada vez que sueño con tu beso Me ilumino un sentido Y iremos para amarnos hasta el final Mira que pura de beso me analiza mi deseo Para estar Para estar Puede que para este ciego Tu prisma sea el remedio Basta conocer las notas que componen tus arpegios Puede ser que andarte cerca Me mate de calor Si es que soy un pajarito Simple pajarito que se está acercando al sol Puede que tus besos me hagan delirar Y suelen ser tus labios el mejor lugar Para estar 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 Prometo besar cada lunar que hace lugar en tu cuerpo Perder la cuenta y comenzar de nuevo Gozar y desear perfeccionar este juego Tirar los dados e intentar algo nuevo Puedo jurar nunca olvidar que fuimos viento Que fuimos monte, fuimos mar, fuimos cielo Llegar es el lugar donde sentar mis fundamentos Hacernos vida y ya dejarnos de cuentos